Música Hola queridas amigas, hoy vamos a enseñarles a elaborar este diseño algo muy fácil Son los moños boutique decorando lo que es una balaca o un elástico para las niñas Anímense a realizarlo, les va a gustar el diseño por lo sencillo y económico de conseguir los materiales Estas caritas las pueden conseguir en diferentes materiales como porcelanicrón, acrílico, parches en cuero o los parches que utilizan para decoración de ropa También pueden utilizar los que vienen estos parches elaborados en lentejuela que tienen pegante en la parte de atrás Materiales para este diseño son los siguientes Tres flores, vamos a cortar 15 tiras de 2.5 cm de ancho, 7 cm de largo Una flor muy conocida, muy fácil y muy sencilla El rosetón de tul, que ustedes ya lo conocen, ya lo saben armar Vamos a utilizar 100 cm de tul, de largo, 5 cm de ancho Perlas para colocarle las florecitas Para el moño boutique, dos tiras de 2.5 cm de ancho, 60 cm de largo Sea dos tiras que combinen Y la aplicación de mini que ustedes consigan si lo quieren de este personaje Vamos a necesitar también una pieza de fieltro, el elástico Si no consiguen elástico o no quieren elástico puede ser diadema o las balacas anchas Para que les quede el diseño parecido al que vamos a elaborar el día de hoy Para las flores, todas las tiras tienen que ir selladitas Para facilitar el trabajo solamente vamos a pasar costura por el orillo Dos puntadas, luego vamos por el lado Y subimos De esta forma ya quedan así las piezas Vamos a fruncir y nos da la forma de pétalo 5 pétalos por flor Vamos a unir estas dos partecitas Y desde luego le damos la forma a cada uno de los pétalos Este es un diseño muy sencillo, fácil para que ustedes lo puedan elaborar Vamos a utilizar dos cintas Falla, si ustedes consiguen Para que quede el moño más bonito Doblamos y vamos a marcar las cuatro partes Para que nos quede bien bonito Doblamos la primera orejita Acá donde está la marcación hacemos la otra De esta forma nos va quedando La tercera buscamos el doblez La introducimos en la parte de atrás Y la última De esta forma nos va a quedar el moño boutique Nos queda ya el moño boutique Aquí lo podemos fruncir Vamos a sujetarlo con un alambre Delgado Es un alambre que le dicen alambre quirúrgico Para poder utilizar en nuestros accesorios Y aquí ya le damos la forma al moño Ya organizado Queda el moño boutique muy bonito Cortamos estas punticas Las sellamos Ya aquí tenemos el que vamos a utilizar en nuestro diseño Esas serían solo las peces que vamos a trabajar En la balaca para las bebés O en la diadema para bebés O para niñas Vamos a ensamblar nuestro diseño Es un diseño muy fácil Muy sencillo Pawnalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Y ya está. Y ya está. Espero les haya gustado la idea, no se les olvide compartir nuestros videos y nos veremos en otra oportunidad.